Cada año nuestro volumen de pulpo oscila en las 800 mil toneladas más o menos, eso es lo que se captura. Llevamos como 60 mil en los primeros 15 días. Ciertamente que con respecto al año pasado, este volumen es 15% inferior a lo que se capturó el año pasado. Sin embargo, vale recordar que durante estos primeros 15 días tuvimos la presencia de un fenómeno meteorológico, el huracán Guiar, que con todas las precauciones que el caso amerita, los pescadores dejaron de ir a la mar por lo menos cuatro días.